¿Qué pasó? De maldito, de maldito, de maldito, de maldito. De maldito, de maldito, de maldito. ¿El cierto no fue al marido que le dio? Sí. ¿El cierto no fue con su corriente y la pecho? No. ¿A dónde pasó el caso? No, 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 no pasó a alguien mío. Yo tenía allí a ella, al puente de maldito. ¿Cómo le llaman, cómo le llaman al marido de ella? No, 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 en serio. ¿Y a ella cómo le llaman? No, 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 no. ¿Eso te golpea a ti? ¿Por qué te dio golpe a ti? ¿Por qué te golpea a ti? No, 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 no. ¿Y a ninguna discusión, o querida? ¿Nos cuídos? No, 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 ¿por qué te luego? Bueno, ya, entonces ni a dudas. ¿Cómo le llaman al marido de ella? Bueno, no, no, ¿por qué me la cuando sí? Sí, no, 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 ni nada, ni nada. Y no, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.